Comunicando y comunicando Te quiero mucho y te quiero tanto Que un simple ruido intermitente Me estás matando muy lentamente Mi interferencia y mis emociones Yo no controlo las sensaciones Que a mí me llegan tan de repente Yo voy nadando contra corriente Comunicando y comunicando Te quiero mucho y te quiero tanto Que si tus besos me moriría Y hasta los anillos se me caerían De esos dedos que rozan tu cuerpo Tu cara y tus cabellos Ay, yo no puedo, ay, yo no puedo Parecen cosas tan sencillas Pero mi mundo está complejo Por eso Tienes que saber Que difícil es Querer a alguien si no lo ves Que cuando una puerta se cierra Y la otra se abre Y en el fondo de mi corazón Lo que es más llave Tienes que saber Tienes que aprender Que en la vida nunca se sabe Y a dónde llevan los caminos Y a dónde sale Que todo es relativo Y comunicando Comunicando con tu sentido Es una selva Es un tefadío Yo estoy buscando Y no lo encuentro Y un lugar de cobertura Pa' mis deseos Comunicando y comunicando Pa' ti las flores Pa' mí los lazos La sintonía De un buen abrazo Y no me quejo Prima de tus quebrantos Lo que era bello Ya no lo es tanto Si convertimos Risas en llanto Nada que decirte Nada más que darte Y solo sé Que tengo corazón En medio de ninguna parte Y por eso Tienes que saber Que difícil es Que era alguien Si no lo ve Que cuando una puerta Se cierra Y la otra se abre Y en el fondo De mi corazón Lo que es más llave Y tienes que saber Tienes que aprender Que en la vida Nunca se sabe Que a dónde llevan Los caminos Y a dónde sale Que todo es relativo Y tienes que saber Que difícil es Que era alguien Si no lo ve Que cuando una puerta Se cierra Y la otra se abre Y en el fondo De mi corazón Lo que es más llave Tienes que saber Tienes que aprender Que en la vida Nunca se sabe Y a dónde llegan Y a dónde llegan los caminos Y a dónde salen Que todo es relativo Y comunicando 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 Y comunicando